Bueno querido, necesitamos tres entradas ¿Hay VIP o no, Perú? ¿Quieres qué? ¿Y VIP? ¿Artistas o no? ¿Hay algún lugar VIP de artista? ¿Qué haces el VIP? Si, pero si te escucha igual ¿Lugar VIP de artista? Yo soy artista, querida Necesitamos tres Tres VIP de artista Tómate hoy hasta las entradas Perfecto ¿Cuántos serían, hija? Tres mil pesos ¿Qué pasa, Perú? ¿Me la puedes anotar? ¿Cómo que anotar? ¿No hay cuenta? No, no hay cuenta No nos agres la cuenta Escucha No podemos fiarte Claro ¿Y ahora qué? Ey, ya tengo la entrada en mano ¿No tienes plata? No ¿Vos? No, yo tampoco Si, padre, que le guste lo que así Chao, chao Chao, chao No hay que tenerlo mismo Chao, chao